Octubre, chica, octubre, chica, octubre es la vida Paz instrumental Paz instrumental ¿Cómo dice esto? Octubre, chica, octubre es la vida Tengo mucha guerra que dar, dar, dar La fuga perdón de... Tengo mucha paz para mí Octubre, octubre, octubre Tengo mucha guerra que dar, dar, dar ¿Cómo dice esto? Los cambios ocurren cuando menos te lo esperas He cambiado el entorno, el lugar, mi vida entera Se lleva contemplanza por mi parte Con esto y por la de otro Cuando mis superiores decidieron mudarse Desde Uribar y a Cachurdi Cercaría al principio llegó la amargura Luego la alegría Aires nuevos soplan en mi facio Deja el barrio atrás y resulta que hice la paz Yo respiro Me conocen en la atmósfera Pasando de topero me quema la cólera Roqueo en changas y sombrero de copa Mi peor enemigo es la mierda de tu boca Expúlsala contra mi cara Te gusta, el tiempo deja todo en su lugar Te asusta, te ofusta, hablar de infancia A mí no me disgusta, pura elegancia Tengo mucha paz para mí Octubre es la vida Tengo mucha guerra que dar, dar, dar La furia Fernández Tengo mucha paz para mí Octubre, octubre, octubre Tengo mucha guerra que dar, dar, dar La última ya, ¿no? Tengo mucha guerra que dar, pa' ti, pa' ti También pa' mi mami, clic, clic Preguntando cosas desde el penquillito Interesado por la vida, yo soy así Yo, Navidad, San Mamet, visitando el PIN Más mayor en Churdi, rulando en patín Pasando de changas y de ping ping Pensando en carpe diem y en aprender latín Nacido en october, el día 16 Y con 18 yo sigo siendo un king Convierto beats en hits, como si nada Me gustan maná y también los cool kids ¿A dónde vas, Arlequín? Busca vidas como el trí Representan barrio, un tercer raíz Misteriosos como Benjamín Matando a quien se lo merece, como en perdidos ahí Tiro de aquí Tengo mucha paz para mí Octubre, chica Octubre, esta vida Tengo mucha guerra que dar, dar, dar La furia Fernández Tengo mucha paz para mí Octubre, octubre, octubre Tengo mucha guerra que dar, dar, dar El yo, que esto se acaba ya Buenas noches a todo el mundo La juventud es un tesoro Hay que cuidar y distinguir No dedicarla a odiar al resto Ni a delinquir Porque si no Te comerá la mierda y la cocaína Octubre, chica Octubre es la vida Se acabó, tíos Se acabó, tíos Gracias por ver el video